Se hizo una red de apoyo a 140 alumnos, en los cuales se les motivó para su autocuidado y para que ellos continuaran estudiando. Este tipo de actividades te enamoran más de tu profesión y sabes que puedes estar ahí apoyándolos, aportando algo que les va a ser de beneficio. Muchas gracias al departamento de Peromería. Lo que impactó en mi vida fue que aún hay alguien a quien ayudar, en especial esos niños que no saben que hay un mundo hermoso afuera, del área donde ellos viven, que si se preparan y siguen estudiando, pueden ser algo importante en la sociedad y en su misma familia. El proyecto consistió en que a través de unos llaveros, hacer una cadena de favor, reconociendo a las personas que están haciendo algo diferente o algo bueno por nuestra comunidad. Es muy fácil hacer lo rutinario, pero con estos llaveros reconocemos a esas personas que hacen algo por un ser vivo, ya sea planta, animal o alguna persona. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿en dónde? Si no eres tú, ¿quién? ¿Qué tal? Soy Sergio Álvarez Hernández, miembro del Consejo Directivo del Colegio Oxford School of English y al día de hoy te quiero invitar a que participes en el proyecto Retos y Desafíos. Un proyecto que fue creado hace tres años para nuestros alumnos de preparatoria y que hoy en día queremos hacerlo excesivo a toda la comunidad de Oxford. Este programa consiste en impactar al mayor número de seres vivos. Gracias. 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 Gracias.